En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos ofrece el camino de las bienaventuranzas para llegar al cielo, esté con ustedes, del Evangelio según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decapolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnian toda forma a causa de mí. Alégrense y regocijense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Aunque nos resulte a veces contradictorio, Jesús nos advierte que si buscamos llegar a la bienaventuranza definitiva, entonces, si aspiramos a llegar a esa gran recompensa, entonces somos invitados a acoger cada una de estas proposiciones con las cuales vamos pavimentando el camino a la bienaventuranza eterna. Hemos de elegir cultivar un espíritu de pobreza. Hemos de darle un sentido de ofrenda a nuestras aflicciones, sabiendo que algún día seremos consolados. Hemos de practicar la paciencia. Hemos de luchar por la justicia incansablemente. Hemos de tratar a otros con misericordia, porque así nosotros también seremos llenos de esa misericordia. Hemos de cuidar nuestro corazón frente a toda impureza, y no cansarnos ni claudicar de trabajar por la paz. Y cuando por todo esto seamos perseguidos, estemos alegres, porque la recompensa que tendremos va a ser grande en el reino de los cielos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.